Yo quisiera que Dios me diera lo que voy a pedirle yo Que me dé a la mujer perfecta con esta especificación Que me dé a la mujer perfecta así como la quiero yo Ay, 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 ay Y así la tiene el mandalí, mi amiga Ay, que tenga el cuerpo en Lucía Y de Claudia la pasión Que tenga el rostro en Elisa, de Johanna el fiel amor Concedeme Dios divino esta petición, para no seguir pecando Vas a ser fiel a tu palabra y no andar más con una y otra Te aseguro mi señor, que si tu me la concedes, nunca volverán a verme en plan de formicación Concedeme Dios divino esta petición, quiero tener una sola Porque es el mejor camino, viva la fidelidad Para no correr peligro, no andaré con una y otra Por eso mi Dios te pido, hazme el sueño realidad Ay que tenga el cuerpo en Lucía, y de Claudia la pasión Que tenga el rostro en Elisa, de Johanna el fiel amor Para el Dispaso del Valle, Héctor Echeverry Ay, 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 ay Así la quieren Rigoberto Barón, y Julio César Galvis, de la ciudad bonita Compadre Archie y Javier Torres, que vivan las aves Ay que tenga el cuerpo en Lucía, y de Claudia la pasión Que tenga el rostro en Elisa, de Johanna el fiel amor Concedeme Dios divino esta petición, me cansé de andar volando Entre cielos diferentes y amores nada sinceros Que me causan decepción, menos mal he comprobado Que más de una mujer tiene, no es dichoso en el amor Ayúdame a ser dichoso mi gran señor Quiero apartarme de todas, quedar con una solita Es mi gran aspiración, porque no vale la pena De andar hoy con una y otra Quiero a la mujer perfecta, como te la pido yo Ay que tenga el cuerpo en Lucía Y de Claudia la pasión Que tenga el rostro en Elisa De Johanna el fiel amor Amor de Marta Cecilia Y de Hilda el corazón La mermura de Yolima De Amalia lo emprendedor Que tenga el cuerpo en Lucía Que tenga el cuerpo en Lucía De Amalia lo emprendedor Que tenga el cuerpo en Lucía Quiero�� el cuerpo en Lucía